Uno de los regalos que ha traído a la fase 3 del plan Paso a Paso en San Antonio es que adultos mayores se han vuelto a reunirse después de tanto tiempo de estar en sus casas y sabemos lo importante que es la amistad, el compañerismo de nuestros adultos mayores. Por eso hoy día quisimos compartir con ustedes el primer día de reencuentro del Club Adulto Mayor Armonía y me encuentro con su presidenta Silvia Uribe. ¿Qué significa este día para ustedes? Es un día maravilloso, un día de alegría, un día de muchos encuentros con todas mis socias, de verlas sanas, lo principal de nada que estamos todas sanas es una emoción grande. ¿Cómo fue el encuentro cuando comenzaron a llegar? Bueno, saludarlos, bueno, tenemos que tener el cuidado de siempre, el cuidado del COVID, tratar de mantenerlo a la distancia. Bueno, hay mucha gente que se emocionó. Entonces ya, prohibido llorar, era la primera meta de vernos después de un año, ocho meses casi que no los veíamos, unas que otras se veían en las ferias, pero aquí reunidos aquí en el centro no los veíamos hace un año, ocho meses. Vimos que están tomando un tecito, cada uno trajo su colaboración, como un malón. Claro, sí, justamente lo que se usaba antiguamente. Cada uno se trae sus cosas y lo repartimos para todos iguales. Vemos que son cerca de 15, ¿cuántos son el total de las socias? Son 38 socias. O sea, es un alto número. Sí, lo que pasa es que hay muchas socias, llamamos, avisamos a todos, muchas socias que están enfermitas todavía, hay otras que no se atreven a salir. Pero parece que están todas contentas. Vamos a ir a ver al príncipe, parece, de acá, porque de las 15, uno es un varón. Bueno, ¿cómo está don Alfredo, Alfredo Boblete? Bien, Alfredo Boblete, me encuentro muy bien aquí. Toda mi gente que son todas bien amables conmigo y todo, bien cariñosos más. ¿Regalón? Regalón del club, sí. ¿Qué significó usted reencontrarse con sus socias? Una de ellas, pues, una de ellas tremenda, verlos todos, a toda la mayor parte de, están todos bien. ¿Estañaba a su club? ¿Estañaba, como dije la otra vez? Sí, soy amor. Decito, galleta, calzones rotos, para usted, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias. ¿Su nombre, por favor? Soledad Mora. ¿Soledad qué ha significado para usted volver a reunirse con sus amigas? La alegría que he sentido de volver es porque me sentía emborrachada en mi casa. Mi casa es grande, pero me sentía, salía y salía como en alto y en bajo, porque no salía a nada. Estoy recién saliendo, estoy recién saliendo. O sea, esto le ayuda para mejorar su calidad de salud mental, digamos. Sí, exacto, sí. Así es, la vemos muy, muy contenta. ¿Usted también? ¿Su nombre? Mónica López. ¿Y en toda esta pandemia, qué hizo? ¿En todo este periodo que ha estado en la casa solamente ha salido? He salido al jardín en unas vueltas por aquí, cuando voy a la feria con mis hijos, pero hoy día es una alegría tremenda, como que uno llega a saludar a una familia grande que tiene y que todos estén bien. Es una alegría muy, muy grande que sentí. Qué buena presentación. Aquí también la veo sonriendo por estar con sus amigas. Sí, estoy feliz y le doy gracias a Dios porque la mayoría está todas bien y estamos en un momento en que estamos pasándolo bien todas juntas. Entonces, volvemos nuevamente a reunirnos igual que antes. Qué bueno, bueno, ahí teníamos ciertos testimonios. Aquí una también de las regalonas del Club Adulto Mayor Armonía. ¿Cómo está? Mire, estoy muy bien y contenta, feliz. Claro, ¿sabes la reina del club? Yo soy la reina, sí, por claro. ¿Dónde está su nombre? Hilda Abarca. Mira, Hilda, ¿qué significa para usted reencontrarse con sus amigas? Ay, la felicidad más grande para mí, para mí porque es recuerdo y son todas amigas y yo acá, cada persona que la ve ya tiene algo que conversar con ellas. Me siento que estoy con comunicación, con algo, pero estoy feliz, estoy feliz aquí, sí. A recuperar entonces el tiempo de esta pandemia. ¿Y usted cómo está? Otra de las regalonas, la invito por acá, puede pasar por acá, que también muchos años fue presidenta también del Club Adulto Mayor Armonía. Y todas bien bonitas, bien arregladas. ¿Cómo se siente? Su nombre primero para que la gente la conozca. Ema Cartagena. Señora Ema, ¿cómo ha sido este reencuentro? Hoy ha sido maravilloso, maravilloso, porque ya pensábamos que nunca más nos íbamos a juntar. Pero gracias al Señor ya estamos acá y nuevamente mirándole a las caritas, todas bien sanitas, que eso es lo principal. Darle gracias al Señor por todo esto. Todas vacunadas, manteniendo todo el protocolo. Todos, si ya vamos para la otra, para el refuerzo que los viene, para quedar mejor todavía. Así es. Así es. Bueno, muchas gracias. Lo quiero despedir nuevamente con Silvia, que es la presidenta. Si es importante lo que ha dicho Ema, que viene ahora la tercera vacuna de refuerzo. Sí, justamente la tercera vacuna de refuerzo para todas nosotros, y hay como dos socias ya que están vacunadas, y nosotros, nuestro centro, las socias que no se han vacunado, no pueden entrar a la reunión. Perfecto, y todas con su alcohol gel. Sí, están todos con alcohol gel, llegaron todas con su mascarilla y sus vacunas, que es lo principal. Eso fue lo primero que se les pidió, que si estaban vacunadas. Así es, entonces con pase de movilidad pueden ya volver a reunirse, como es el caso de este Club Adulto Mayor de las Dunas, el Club Adulto Mayor Armonía, que hoy han vuelto a reencontrarse con sus amigas y también con el socio que hoy día está participando en este importante jornal reencuentro, después de un año, ocho meses, sin poder compartir como una familia acá en su local, que está en el interior del Comunitario de las Dunas. Lo que quisimos es informar y compartir con ustedes a través de Cable Noticias y Chilena FM.